Hoy le dije que se fuera de mi lado, que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme, porque sería imposible perdonarte Le pedí que se olvidara de que existo, y que fue la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo, porque yo soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más se amado, hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti saber Mentí aunque para mi no hay otro ser Le mentí pero hoy me muero por volverla a ver Esto es morro y su reunión chingao Le pedí que se olvidara de que existo, y que fue la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo, porque yo soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más se amado, hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti saber Mentí aunque para mi no hay otro ser Le mentí pero hoy me muero por volverla a ver Música 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 Música